El Kun Agüero apareció de sorpresa en el streaming de Ibai Llanos. 16 avos de final de la Copa Argentina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El actual futbolista del Barcelona apareció de manera imprevista en medio de la transmisión en vivo que estaba realizando el streamer español, quien no esperaba su visita y reaccionó de manera sorprendida sin poder creer que de pronto el propio Kun Agüero estaba en su casa. Toda la secuencia sucedió de manera coordinada entre el Kun y Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, que se encontraba en el stream de Ibai y de repente se fue con la excusa de que debía ir al baño aunque estaba preparando la sorpresa, que sin embargo Ibai en ese momento algo había comenzado a sospechar. No, 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 no. Messi por ahí lo vio también. Por ahí. Pero por la duda, se había terminado ese ciclo. ¿Toda qué? No, no es pareja. ¿Cuántos millones de visitas tenía ese vídeo? No, hombre, lo puedo creer. Pará. No, me lo puedo creer. ¿Qué? Pará. Quédate acá. Quédate acá, al cámbito, al cámbito. O sea, este tío es espectacular. O sea, este tío de verdad, yo os lo juro, gente, se estará cagando, no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero, ¿no notáis como raro a Coscu? O sea, lo noto como muy alterado. Creo que es un poco también por el contexto donde está, ¿me entiendes? O sea, es como un poco de que, en plan, está en España en mi habitación y empieza, o sea, de repente está con el micro y empieza. O sea, tío, ¿pero qué hace? O sea, son cosas que dices, no, o sea, no entiendes, empieza a morder el micro, no sé. Posteriormente, Coscu volvió, haciéndose el desentendido, en pleno momento en donde Ibai estaba viendo que en el día de la fecha se jugaba el Superclásico de la República Argentina entre River y Boca, y fue allí que, introspectivamente, apareció el Kun y sorprendió al streamer. Ya caé. ¿Hoy es el Boca-River? Sí, hoy Boca-River. ¡No me jodas! A ver. Boca. Amigo, el cabo que me eché. Vino con sorpresa el cabo. ¿A las 12 de la noche? ¿Boca-River? En España, a las 12 de la noche. ¿Lo vamos a ver? Pues, oye, se podría ver 16avos de final de la Copa Argentina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué sos de merdado? Me cago en la puta que me parió. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, qué hace. Hostia, tío. Hostia, tío. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces aquí, tío? Hostia, puta. No, porque le escribí hoy temprano. Le digo, ¿qué está haciendo? Y me dice... No, está mal pedo. Está mal pedo. Y me dice, eh, tranca, ¿vamos a hacer algo? Y le digo, no, ¿estás seguro? Y le dice, sí, ahí, ahí, ahí. Y vos juntos te fuiste a tremear. Me dice el boludo y planeado. Ah, lo tenías planeado, tú. No, 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 pero hoy no, hoy no, hoy no. Hoy fue así. Yo pensaba que quizá mañana. Ben me había dicho, quizá mañana no. No, mañana vengo. ¿Sí? Bueno, estás en Twitch, ahora mismo en directo. Está ahí, está ahí, está ahí todo. Está re boludo, no, sí, es obvio. Luego se quedaron hablando durante aproximadamente media hora, en donde hubo espacio para la característica murada de Agüero, que en esta oportunidad, la víctima de la broma fue Ibai, con un chiste que lo descolocó. Amigo, me duele los maxilares, ¿no? ¿Y ese que se puso loca? Este. ¿Quién? ¿Cómo? Yo tanto boca. ¡No! Menos mal que caíste vos. Casi me regaló. Yo te he visto que lo has pillado. Yo te he visto que lo habías pillado, la verdad. Finalmente, a lo último, fue el propio jugador de fútbol, el que despidió el streaming para irse a comer junto a Coscu e Ibai, y para saludar a la gente, en donde dejó picando la frase que dio pie al chiste en el que cayó el stream en español. Bueno, chau gente, espero que la hayan pasado bien, y no se hagan la loca. Chau gente, 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 ch